Señor Presidente, los países que han marcado la diferencia son aquellos que han logrado obtener un buen diagnóstico. Estamos apoyando las medidas que usted está implementando, pero creo que es fundamental aumentar exponencialmente la cantidad de exámenes de diagnóstico. Es fundamental que Chile pase a imitar la experiencia que tuvo Corea del Sur, que multiplicó durante las primeras semanas la capacidad de diagnóstico. Quiero pedirle sentidamente que decrete la gratuidad en los exámenes del coronavirus. Es fundamental que no haya discriminación económica, que nadie, que nadie, por no tener recursos, quede sin la posibilidad de tener acceso a ese examen, a ese diagnóstico. Si avanzamos en una medida como esa, la experiencia está demostrando que la curva de crecimiento va a aplanarse. Mientras más diagnósticos tengamos, mejor. Es hora de que, con las facultades que usted tiene, establezca la gratuidad y la masividad de los exámenes para detectar el COVID-19. Apoyamos todas las medidas de aislamiento social para evitar que los casos se concentren, particularmente los críticos, en el mismo periodo de tiempo, lo que colapsaría nuestro sistema de salud. Pero adicionalmente, creemos imprescindible que el gobierno establezca, en primer lugar, gratuidad para el examen del coronavirus. En segundo lugar, que se concentre la administración de todas las camas críticas, tanto privadas como públicas, en la autoridad sanitaria, para administrar de mejor forma el recurso. Y en tercer lugar, que se sancione drásticamente a quienes están especulando con los precios.